Hola, soy Daniela y en este video vamos a resolver el siguiente ejercicio. Encuentra la derivada de la siguiente función cuadrática. f de x es igual a x cuadrado menos 2x menos 3. Y nos pide, utilice el límite de h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y nos pide que derivemos esta función con esta fórmula de límite cuando h tiende a 0. Entonces para hacer eso vamos a poner que el límite de h tiende a 0. Y aquí vamos a hacer el reemplazo de esta fórmula en esta función. ¿Cómo se reemplaza? Cada vez que veamos una x en nuestra función vamos a reemplazarle con x más h. Esa es la primera parte. Entonces aquí dice x al cuadrado será x más h al cuadrado menos 2 y en lugar de la x ponemos x más h otra vez y menos 3 que es la función. Esa es la función reemplazada con x más h. Después me dice que ponga el signo menos y que copie la función f de x en su forma original. Entonces aquí copiamos x al cuadrado, la forma original, menos 12x y menos 3, tal como está la función. Todo esto dividido o sobre h. Seguimos. Límite de h tiende a 0 y vamos a desarrollar las operaciones. Aquí tenemos un binomio al cuadrado que será x al cuadrado cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo término y más el segundo elevado al cuadrado. Menos. Aquí hacemos propiedad distributiva. El 2 multiplicamos con la x y con la h. Menos 12x más por menos menos 2 por h, 2h y menos 3. Y en esta parte de aquí como tenemos el signo menos delante del paréntesis vamos a sacar los términos cambiando el signo que sería menos x al cuadrado menos por menos más 2x y menos por menos más 3. Todo esto sobre h. Aquí podemos retirar el paréntesis. No hay ningún problema. Entonces tenemos x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos 2x menos 2h menos 3 menos x al cuadrado más 2x y más 3. Todo esto sobre h. Ahora vamos a eliminar los términos semejantes. Tenemos x al cuadrado positiva, x al cuadrado negativa. Eliminamos porque este signo más y este signo menos. Después tenemos el menos 2x, tenemos acá más 2x, son números iguales pero de signo diferente. Tenemos el menos 3 con el más 3 y está eliminado todo. Los términos que nos quedaron vamos a hacerle dividido cada uno para h. Entonces me queda 2xh sobre h más h al cuadrado sobre h y menos 2h sobre h también. Ahora eliminamos o simplificamos las h. Se elimina aquí un h, h con h al cuadrado con una de las h y se elimina h con h. Si sabemos que el límite es que h tiende a 0, entonces este valor de aquí, aunque me queda h, va a transformarse en 0. Y después solo me quedaré con 2x menos 2, porque aquí se simplificaron las h. Y esa es la respuesta de la derivada de esta función. Gracias y nos vemos en un próximo video. Bye.